A más de 30 años de lucha por la construcción del tramo carretero Copey-Las Mata de Santa Cruz. Copey-Las Mata de Santa Cruz. Allá en Montecristi, sus habitantes esperan que las autoridades acudan en su auxilio. Las malas condiciones que presenta el tramo carretero, que comunica a más de 20 comunidades, ha sido el dolor de cabeza durante años de residentes, choferes y productores agrícolas de toda la región. ¿Qué es lo que van a hacer con nosotros? Si es que queremos que nos tiremos a la calle a hacer de todo, de su edad y a hacer de todo por esta carretera. Estamos altos, tenemos desde el 84 que no nos ponen la mano a estas calles y ya el pueblo está ahí. La verdad es que hay que comprar el buchi, los de Milales se rompen, pues ya no, 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 los suyos están más grandes que, yo no sé qué, qué decirle. Que si no se ponen la pila y vienen a resolver el asunto de esta carretera, en febrero no va a haber voto para los candidatos de gobierno que están. Ante esta situación, los afectados llamaron a las autoridades para que resuelvan el problema, ya que de lo contrario no votarán por los candidatos del partido de gobierno en las próximas contiendas electorales.